El artista puertorriqueño Bad Bunny y su fundación Good Bunny repartieron unos 25.000 artículos de arte, música y deporte a niños y jóvenes de escasos recursos en Puerto Rico por motivo de la Navidad. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, entregó balones de fútbol, baloncesto, voleibol y de béisbol, así como instrumentos como guitarras, violines, llanos y congas. El evento Bonita Tradición despertó un gran interés como todo lo que rodea a Bad Bunny y ya desde la madrugada decenas de personas comenzaron a hacer fila en los alrededores del Coliseo Roberto Clemente de San Juan, lugar de entrega de los obsequios. Camila Vega, coordinadora de desarrollo de la Fundación Good Bunny, explicó que el objetivo de repartir estos artículos es porque son los tres pilares del organismo social. Vega incluyendo a tres tiendas locales. Este es el tercer año en que Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel global en Spotify y su fundación, organizan dicho evento. De esta manera el artista cierra el 2022 devolviendo con un acto social el apoyo que ha recibido de sus compatriotas luego de convertirse en el artista con la mayor cantidad de dinero recaudado por conciertos en un año calendario, con 373 millones de dólares. Bad Bunny dijo este mes en una entrevista con la revista Billboard que se tomará un receso de los escenarios en 2023 para darle prioridad a su salud física y mental, a disfrutar de sus logros y a trabajar música sin presiones.